Hola amigos, amigas de YouTube, ¿cómo están? Bueno, hoy quería contarles un cuento, un cuentito. Un cuentito que no es tan cuento, de este autor, del amigo Carlos Castañeda, o Castañeda, que está envuelto en la historia con tanto misterio de que si nació en Perú, que si nació en Brasil, que si nació, no sé. El tipo nació, bueno, se instaló después en Estados Unidos y en su estudio, en sus estudios universitarios, en sus tesis, él viaja a México y en México él se encuentra con este mundo fantástico, con este mundo esotérico. En donde, en ese lugar se mezcla y se baraja todo lo físico con lo etérico. Entonces, él que venía de un mundo físico, del mundo de la materia, del mundo normal, y de repente se encuentra con este hombre, con este chamán, Don Juan, que muchos dicen fue inventado por él, otros dicen no, son reales. No importa si existió o no existió. Lo que escribe Carlos Castañeda en El lado activo del infinito, en ese libro, 1998, es pura poesía etérica. Y bueno, hoy, que era un día así gris, tranqui, digo, voy a leer un poco de esta poesía a muchos de ustedes que ya lo conocen, a estos textos que ya lo han leído, y los que no lo han leído, léanlo. Esto va a ser una ganancia, es una ganancia espiritual, es un crédito espiritual leer todo esto. Y bueno, la parte más emocionante del libro siempre es la parte en donde Don Juan, de alguna manera, lo viene preparando a Carlos Castañeda durante tanto tiempo para contarle un poco la gran verdad de la existencia, en qué consistía. Entonces, Don Juan, en su sutileza, comienza diciéndole cosas que voy a leer, que son parte de la lectura del libro. Don Juan decía, el hombre es un ser mágico, tiene la capacidad de volar por el universo, al igual que cualquiera de los millones de conciencias que existen. Pero, en algún momento de su historia, perdió su libertad. Ahora, su mente ya no es suya, es una intrusión. Su mente, la mente del hombre, dice Don Juan, como que ya no le pertenece porque está interferida, está hackeada. Afirmó Don Juan que los seres humanos somos rehenes de un conjunto de entidades cósmicas que se dedican a la depredación, a las cuales los brujos la llaman los voladores. Claro, acá mete el concepto de volador. ¿Por qué? Porque estos seres, en el etérico, muchos se desplazan, vuelan, otros tienen alas y vuelan, hay movimientos de alas, también tienen naves, bajan por tubos de luz, pero bueno, cuando desde el plano físico ellos empiezan a ver, se ven como una especie, lo define, de peces gordos, negros, voladores. Pero en el fondo son los arcontes estos, de todas estas variedades de razas. A esta altura, que Don Juan a Carlos Castañeda le empieza a hablar de esto, los ojos de Carlos Castañeda, me imagino que estarían como dos huevos fritos, lo mismo que te pasó a vos cuando te encontraste con todo esto, lo mismo que me pasó a mí, que no se te da, ya la pupila no se te puede poner más grande porque se te va a reventar, porque te empiezan a caer todas las fichas juntas. Entonces, dice Don Juan, somos prisioneros de seres venidos de los confines del universo. Claro, porque ellos no sabían mucho de planos interdimensionales y de que están acá mismo, pero en otra capa, en otra capa dimensional, espacio temporal, o de otras líneas de tiempo. Entonces, está bien, dice, somos prisioneros de seres venidos de los confines del universo. ¿Quiénes nos usan con el mismo desenfado con que nosotros usamos a los pollos? Nos usan, nos comen de la misma forma que nosotros criamos y comemos pollos, dice Don Juan, en su lenguaje así tan campechano. Tan campechano, entre comillas, porque el vocabulario de Don Juan es tremendo. Si Don Juan existió, fue real y hablaba de esta forma, es tremendo. Don Juan dice, la porción del universo a la cual nosotros tenemos acceso, o sea, el plano dimensional al cual nosotros tenemos acceso, es el campo de operaciones de dos formas radicalmente distintas de conciencia. O sea, este espacio-tiempo tridimensional, en donde vos tenés conciencia, operan dos formas de conciencia distintas. Y acá la se enumera con claridad. Una es la forma de conciencia a la cual pertenecen las plantas, los animales, e incluso el hombre, es una conciencia blanquecina, joven y generadora de energía. Blanquecina por la pureza, joven, porque es joven esta creación, y generadora de energía, porque justamente la luz encarnada en estos cuerpos es muy productora de energía. La otra conciencia es una conciencia infinitamente más vieja, parasitaria, y poseedora de una cantidad inmensa de conocimiento. La otra conciencia son los arcontes. Una conciencia vieja, poseedora de conocimiento porque es viejo, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, valga la redundancia. Entonces, claro, es esta conciencia joven, en estos chispazos de querer despertar por un lado, versus o la otra conciencia vieja con toda la información de miles de millones de años. ¿Qué es lo que yo digo en otros videos? Dame a mí, o dale a cualquiera de ustedes, un millón de años, dos millones de años, todos los recursos y toda la información, y somos dioses. Claro que sí, en un millón de años somos dioses. Empezamos a manejar la energía, y si encima manejamos la luz, encima a la luz le damos todo ese conocimiento y hacemos un desastre también. Somos dioses. Entonces, estamos en esas desventajas. De ser, de estar del lado de que somos los generadores de la energía, que somos joven, carecemos de información, y la poca información que nos llega, y tenemos que estar a los manotazos para pescarla. Dice, además de los hombres y otros seres que avistan esta tierra, hay un universo, hay en el universo una inmensa gama de entidades inorgánicas. Claro, inorgánicos le llamaba a todos estos seres que son etéricos, que son más etéricos, o que ellos tienen la capacidad también de cambiar de plano y hacerse más denso, menos denso. Inorgánico, le decía. Arcontes. Entonces ya van saliendo las palabras, arcontes, inorgánicos. ¿Qué dice? Hay una inmensa gama de entidades inorgánicas, hay una inmensa gama de razas. Nosotros le decíamos extraterrestres. Maldicho. Porque muchos seres de estos no viven en otro... No están extraterrestres. Son interdimensionales, ellos pueden cambiar, tienen la habilidad. No todos, hay unos que son más tarados, otros que están sujetos en ciertos planos, que de ahí no saben salir, no pueden salir porque no tienen cierto nivel de conciencia. Pero hay una inmensa gama, una inmensa gama. Viste, por ahí en internet dice, hay 72 razas. Con toda la clonación que han hecho, con todos los experimentos que siguen haciendo, con toda la mezcla que hacen de todo contra todo, y es un zoológico infinito de variantes, de variantes de grises, de variantes de reptiles, de variantes de draco, de variantes de insectos, de variantes de mantis, de variantes de rubios, de esto. De los baphomecum, variantes. Reptiles gigantes. Tranquilo, tranquilo, Coleto. Vamos despacio, hoy es un día tranquilo, gris, nostálgico. Sigamos con Carlitos Castañeda, que siempre es el disparador en esto. La gran mayoría de personas que ya entienden todo esto, fueron un poco introducidas en este mundo, gracias a Carlitos. Están presentes entre nosotros, dice, y en ciertas ocasiones se nos hacen visibles. Les llamamos fantasmas o apariciones. Claro, viste, el diablo, el diablo, la cola del diablo, viste, el diablo, la cola, el draco con su cola, el reptil con su cola. Fantasma. También ahí se mezcla un poco el desencarnado, porque el desencarnado también está, y el desencarnado toma distintos formatos también. Puede tener el formato de una persona normal, o puede tener el formato de un esqueleto, o puede tener el formato de una persona que se la está comiendo y se está pudriendo, porque muchas veces esa imagen del desencarnado que se ve a nivel etérico, tiene el formato del desencarnado que se está pudriendo en el cajón. No se viene con esa forma, porque al no tener conocimiento y entendimiento, él sigue creído y sigue asociado y sigue linkeado con ese cuerpo que se está pudriendo en el cajón. No se da cuenta que es una entidad de luz, es un ser de luz. No lo entiende, no lo sabe. Por eso la información, el conocimiento y el entendimiento es el que te termina de sacar de este barro. A ver, ¿estoy grabando? Decime que no estoy grabando. Sí, estamos grabando. Dice, están presentes entre nosotros, se nos hacen visibles, llamamos fantasma, se nos hacen visibles o algunas personas tienen los filtros desactivados y los ven, de chico. Después, de alguna manera, lo terminan bloqueando, no los ven más. Una de esas especies que los videntes describen como enormes bultos voladores de color negro, llegó en algún momento de la profundidad del cosmos y encontró un oasis de conciencia en nuestro mundo. Y ellos se han especializado en ordeñarnos. Claro, como que unos seres crearon a este humano, a este prototipo humano, con vaya a saber qué intención, hasta que llegaron estos. Hasta que llegaron los buitres y parece que reventaron a los creadores y dijeron, acá hay conciencia para ordeñar. O este cuerpo humano tiene la capacidad de sostener y contener a la luz. Y dijeron, de acá no nos vamos más, viejo. Esto está para... ¿Viste cuando un empresario, un hombre de negocio, ve una veta en algún lado, un negocio para explotar, dice, uh, acá hay para explotear minerales. De acá no nos vamos más de esta montaña, hasta que nos rompamos todo. Y no le importa a tres carajos. El medio ambiente, la naturaleza, no le importa nada, le importan los billetes. Tranquilo, tranquilo, que hoy es un día apacible. Así que sigamos con Carlitos. Claro, estos seres, dice, vienen de la profundidad del cosmos, porque claro, los tipos yendo y viniendo entre tanta inmensidad, suponiendo que todo esto sea real, se encuentran con este bomboncito acá. Esto es increíble, decía Carlos Castañeda, mientras Don Juan le contaba todas estas aberraciones. Lo mismo que decía vos cuando leías todas estas barbaridades, que en una primera instancia vos dijiste, vos no creíste, lo tiraste a la basura, y después de un tiempo volviste de nuevo, y tuviste ya la capacidad de sintonizar toda esta información. Entonces ya la podías procesar, y te hizo, oh, y te entró a la información y tu cabeza hizo, y cruzó los planos interdimensionales, como la explosión de una supernova. Esto es increíble, le dice Carlitos. Don Juan le dice con su tranquilidad, lo sé, pero es la más pura y aterradora verdad. Viste, la verdad, te da con un caño, te mata. ¿Nunca te has preguntado el porqué de los altibajos energéticos y emocionales de la gente? Le he preguntado a Don Juan. Es el predador que viene periódicamente a recoger su cuota de conciencia. Es pura poesía, es esto. Solo dejan lo suficiente para que sigamos viviendo. Y a veces ni eso, ni para eso. A veces se pasan, y la persona enferma de gravedad, o a veces muere. Se viven pasando, te viven comiendo, te dejan ahí. La pelea, la riña, la angustia, la ansiedad, el miedo, el odio, la ira. ¿Qué hace eso? Te va, te estruja, te estruja, te estruja, te estruja. Por ahí se pasan de mambo. Ah, se me rompió este humano. Ah, vamos a buscar otro. Así de duro. Bien. Yo no daba crédito a mis oídos, dice Carlos Castañeda. O sea, te cae de culo. Cuando vos escuchás todo esto, vos decís, no. Y salí a caminar, y te da una vuelta, y te fumás una vano, y hacés la vertical, porque vos decís, no. ¿Está? Te hizo, plak, algo adentro, y hay que asimilarlo. ¿Quieres decir que estamos siendo devorados en vida? Le pregunta a don Juan. Don Juan sonrió. Ellos no nos comen, literalmente. Lo que hacen es una transferencia vibratoria. ¡Qué palabras! ¡Qué palabras finamente seleccionadas! Ellos hacen una transferencia vibratoria. La conciencia es energía, y ellos pueden alinearse con nosotros. La conciencia es energía, y ellos pueden alinearse con nosotros. Como por naturaleza están siempre hambrientos, dice, y nosotros, por el contrario, exudamos luz, el resultado de ese alineamiento solo puede ser descrito como depredación energética. Vos fíjate que bien expresado. Es una depredación energética. No viene, no se abre un portal, sale una boca, te come un pedazo, un pacman. Es una depredación energética. Es una transferencia vibratoria. Entonces, ellos excitan, lo excitan al humano, el humano vibra, genera emociones de distintos colores, de distintas radiaciones, ellos comen esa radiación. Muy fino, es muy fino. No es que agarran con nosotros el pollo, le cortamos la cabeza, le damos la vuelta, no es una depredación física, es una absorción energética, es una sintonización. Es como si ellos sintonizan esa frecuencia vibratoria que emitimos emocional, esa ira. Vos tenés un ataque de ira, vos sabés que tenés un ataque de ira. O un ataque de celo, o una angustia que está ahí siempre vibrando. Es una radiación. Es un radiador, eso es un sol, eso es una estrella que irradia, en mucha frecuencia. Porque el sol, el sol irradia, irradia luz, todos los colores, pero irradia otras cosas también, radio X, radio gamma. Irradia en distintas frecuencias. Ellos sintonizan esos sabores, eso es lo sexual, sarasa, sarasa, ya sabés. Lo vivís todos los días. Una pelea, una riña, una discusión familiar, una discusión en el entorno familiar y se pone bueno. Están ellos con el pochoclo ahí, viste, esperando que se arme el barro. Se arma el despelote y están todos locos. Se ponen muy locos y no saben que puede llegar a terminar. Discusiones familiares que terminan a las trompadas. Algunos hasta terminan matándose. Imagínate una guerra. Imagínate los enfrentamientos, las marchas. El sufrimiento del fútbol, no más. Que juega tu selección, estás jugando tu selección como el carajo, como juega la nuestra. Y estamos todos ahí. Millones, millones de pelotudos ahí de adelante del televisor y el tipo patea la mesa y metela a Messi, Messi la tira a la mierda. Y estamos todos con ese estado de estrés, de tensión, están todos irradiando, todos. Imagínate el mundial, la final, cancha llena. Encima la cancha forma, viste, de parabólica. Entonces la cancha irradió, tuque, hace un foco. Normalmente en esos focos hay un vórtice girando. A nivel etérico se ve un vórtice y que... Entonces imagínate la pelea en el grupo familiar también tenés un... Ni siquiera viene en esto. Ni siquiera viene. Esto activan millones de años de antigüedad, de conocimiento, activan el vórtice para que chupe toda esa ira, toda esa pelea, toda esa discusión, toda esa mierda, chupan, la llevan. Si hay muchas cargarán los tanques para después fumársela en pipa. ¿Qué es eso? ¿Y por qué hacen eso? Le dice Carlos Castañeda a don Juan. Está loco. Ya Carlos Castañeda a esta altura ya el tipo está caminando por el techo. Porque en un plano cósmico dice la energía es la moneda más fuerte. Y todos la quieren. Nosotros somos una raza vital repleta de alimento. Cada cosa viva come a otra. Y siempre el más poderoso sale ganando. O sea, el más poderoso sería el que tiene más conocimiento, el que tiene más manejo de la energía, el que tiene más tiempo manejando la información y procesándola. Los arcontes. ¿Quién dijo que el hombre está en la cúspide de la cadena alimenticia? Le dice don Juan. Esta visión solo pudo ocurrirse a un ser humano. Para los inorgánicos nosotros somos la presa. Claro, vos en la escuela te dicen acá en la cúspide está el humano acá en el podio. Eh, ganador, yo me los como a todos ustedes. Un pelotudo parado ahí. Un pelotudo que está parado en la cúspide de los pobres animales, inocente, y está parado en el fondo de la cúspide del otro nivel. Me da risa ese dibujo, pero es lamentable. Es lo que hay. Le comenté, o sea, le dice Carlos Castañeda don Juan, que se me hace inconcebible que entidades más conscientes que nosotros llegasen a este grado de rapiña. Está Carlos Castañeda a esta altura está indignado. ¿Cómo puede ser que los seres superiores no vengan a comer a nosotros? Y es así, lamentablemente. Vos creyendo en los seres de luz superiores, Diosito, la Virgencita, de Jesucito, te está lastrando, te come, te vienen a comer, sos el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena. Sos su vitamina H, dice una lagartija por ahí, ¿qué necesitas vieja? Y necesito un poco de vitamina H, para un poquito que ya te consigo. Entonces vienen acá, lo hacen calentar un par de tarabas acá en la esquina que se casi chocan, se bajaron en la ventanilla y el otro está recolectando vitamina H. H de ira, ira con H. Porque todo es así bizarro, una bizarriada todo esto. A ver, le dice don Juan, porque claro, Carlos Castañeda indignado le dice, que se le hacía inconsciente, que las entidades más conscientes que nosotros lleguen a tener ese grado de rapiña. Y ahí nomás don Juan, ni lento ni perezoso, le dice, ¿y qué crees que haces tú cuando comes una lechuga o un bístec o un asado? Estás comiendo vida, le dice, tu sensibilidad es hipócrita, los depredadores cósmicos no son ni más ni menos crueles que nosotros. Cuando una raza más fuerte y se consume a otra inferior está ayudando a que la energía evolucione. Bueno, eso último no sé, porque esto está, esta creación del universo está hecha así, esto fue hecho así y vos entraste acá y yo entré acá y bueno, y las reglas son esas, uno se come con el otro, el más despierto come al más tarado y bueno, nosotros estamos tratando de dejar de ser tarado y nos está costando una barbaridad, pero esto funciona así, una capa de conciencia que supone que tiene más información se come a la otra capa de conciencia que tiene menos información. ¿Y cómo nos consumen? Dice Carlos, a través de nuestras emociones debidamente encauzadas por el parloteo interior. La manija, ¿viste? Y vos te das manija, no pasa nada, vos estabas tranquilo, estaba todo bien y empezás, ¿viste? Ah, no, pero, sí, ¿qué me dijo este? Estás ahí en el Facebook, venías bien en el Facebook hasta que te pusieron una huevada. ¿Y este quién es? ¿Quién me está contestando así? O capaz que lo entendiste mal, ¿viste? El implante que tenés vos en tu interpretación, en tu vista, al leer, o en tus oídos, al escucharte a vos mismo, hace que vos entiendas mal. Entonces entendiste mal y ahí salís a reaccionarles, plaf, plaf, y ahí te ponés loco. Entonces, el parloteo interior, que es lo que dice acá Don Juan, han diseñado un entorno social de tal forma que estamos todo el tiempo disparando oleadas, ¿qué dice? Oleadas de emociones que son inmediatamente absorbidas. Claro, el parloteo interno y la manija interna y el entorno, esto está mágicamente escrito, diseñado. Fíjate lo que dice el indio, para que ya vengo, que me estoy quedando sin me estoy quedando sin energía, se me va a apagar la nube y se va a ir todo el carajo. A ver, vamos a depredar a la compañía, depredar la compañía eléctrica, olvídate. A eso no los depredan, después te depredan a vos cuando te pasan la boleta, pero ese es otro tema. Después viene el apagón, ese que se mandaron. Ya veremos de qué se trata. encaucemonos en esta frase, a través de nuestras, ¿cómo nos comen? dice Carlos, enloquecido ya. A través de nuestras emociones, debidamente encauzadas por el parloteo interior, han diseñado el entorno social de tal forma que estamos todo el tiempo disparando oleadas de emociones que son inmediatamente absorbidas. sobre todo le gustan los ataques de ego, para ellos este es un bocado más exquisito. Tales emociones son iguales en cualquier lugar del universo donde se presenten y ellos han aprendido a metabolizarlas. Ellos metabolizan, se alimentan de esa energía. No sé, yo trato de pensar, ellos absorberán esa energía y su sistema orgánico su sistema orgánico tratará de absorberla, supongo. Uy, me está fallando la energía. Hablo de energía y me falla la energía. Ah, es que tengo que enchufarla. También, este, este coleto. Ahí está. Ahora sí, estoy enchufado. Este tema de metabolizar. Ellos metabolizan todos estos estados emocionales nuestros, esta radiación que normalmente vemos en las sesiones que se abre un vórtice o que ellos crean un vórtice. Muchos de ellos crean estas situaciones. Suponete, la pelea, la favorita, la pelea, la discusión familiar porque cada casa, en todas las casas, se cohesenaba, decía la vieja. Entonces, en la discusión familiar y en la radiación de todo, ellos abren, tienen el portal, el famoso remolino girando y van chupando, absorbiendo y después la metabolizan, la asimilarán, no sé cómo será, bien, no tenemos muy claro cómo es la absorción de ellos, pero de alguna manera ellos, esta vibración energética emocional nuestra le está ingresando a su cuerpo, a su cuerpo más sutil, ponele, y digamos que lo fortalecen, lo alimentan. la verdad que desconozco de cómo es la biología arcóntica interna, pero bueno, de a poco iremos preguntando algunas cosas, son todo un misterio estos muchachos. Algunos nos consumen por la lujuria, la ira, el temor, otros prefieren sentimientos más delicados, como el amor o la ternura, fíjate lo que está diciendo acá, el amor y la ternura también, se ve que hay otra clase de seres que nosotros hemos visto, que son humanoides, ya son más más finos, más refinados, no son tan grotescos, más finos, más refinados, y por ahí ellos, de ese estado de enamoramiento, viste el estado de enamoramiento que uno tiene cuando es joven, parece que de ahí también toman, o de ese estado de ternura, de ese hipnotismo, de enamoramiento, un poco me enamoro, otro poco me miento, qué sé yo, parece que de ahí también chupan un poco, pero todos ellos están interesados en lo mismo, dice, lo normal es que nos ataquen por la zona de la cabeza, el corazón, el vientre, allí donde guardamos el grueso de nuestra energía, claro, te entran por los chakras, está bien, acá no conocían el tema de los implantes y todo eso, porque bueno, al no saber, al no tener conocimiento de tecnología, porque cuánto tenemos de tecnología nosotros, cuándo nos nace la tecnología a nosotros, y pongámosle cuando inventaron el transistor o cuando inventaron el chip, ponerle el año 60 con toda la furia, 60, tener 40, 50, 60 años, tenemos 60 años de desarrollo tecnológico versus millones de años de desarrollo tecnológico, estamos fritos, entonces por eso estos chamanes antiguos que iban a decir que era un implante y bueno, por ahí lo verían al implante, pero no se dan cuenta que es un dispositivo, nosotros en la sesión estamos viendo dispositivos muy sofisticados, dispositivos que son como aros adentro de aros y adentro de aros que funcionan como cronómetros que van girando y que van midiendo a tiempo y todo eso tiene una ramificación de cable que va creciendo en el cuerpo y se va instalando y estos cronómetros van disparando impulsos, ciertos niveles de impulsos eléctricos en el cuerpo etérico todo esto, no en el físico, todo esto pasa a nivel etérico y se ve en el astral y va disparando distintas electricidades y va generando distintas enfermedades o distintos malestares o cambios de humor para que generen ciertos niveles emocionales, una locura. Bueno, dice, atacan también a los animales, le pregunta Carlos. Estos seres, los sarcontes, usan a todo lo que esté disponible pero prefieren la conciencia organizada, la conciencia organizada, poned, sería esto, drenan a los animales y a las plantas en la medida de su atención que no es demasiada fija, atacan incluso a los demás seres inorgánicos, solo que aquellos si los ven y los esquivan, y aquellos si los ven los esquivan, así como nosotros esquivamos los mosquitos, dice Juan Juan. El único que cae completito en su trampa es el hombre. Claro, hay otros inorgánicos, los más poderosos también también se depredan entre ellos, pero ¿qué pasa? Los otros ya lo conocen, nosotros hemos visto varios desencarnados, varios, que si bien no han tenido mucho conocimiento de todo este circo, los tipos saben que esos reptiles, que esos dracos, que esos seres, que los ven como son y le esquivan, saben que son peligrosos, no se acercan, andan escondiéndose de ellos, de los grises, porque ellos mismos, esos desencarnados, los dicen, yo le pregunto ¿de qué te estás escondiendo? Y el tipo no quiere ni hablar, sino que señala, dice de aquellos que están allá y por allá hay grises, hay dracos. Y después le pregunto a otros desencarnados también, que han sido personas muy despiertas porque la hemos conocido nosotros en vida, en el mundo físico, y ellos dicen no, yo no les hablo eso, o ellos tampoco me hablan a mí, como que él mismo ya sin tener conocimiento, le pone una barrera y dice, no, pará, a este no me impida mucha confianza. Entonces esos desencarnados de alguna manera se están protegiendo. Cuando yo le digo y le explico, le digo, vos tenés que salir de acá, te tenés que ir, tenés que evitar estos seres y tenés que buscar una vibración energética de luz que sea similar a la tuya, vos lo vas a sentir, no creás en lo que te están diciendo, cree en lo que en tu luz, tu vibración por afinidad te está diciendo. Porque es la única forma de decirle que muchos dicen, no, no, pero tenés que abrirle un portal de luz y mandarlo, ¿qué vas a hacer con esa pobre mujer que era recontra cristiana católica, le voy a abrir un portal de luz de qué nivel, para qué, para que se caiga del otro lado, va a pasar de largo, va a ir derecho de nuevo al túnel, porque no le da el conocimiento al primer angelito que se le apareció a la vieja se va a ir atrás del angelito, no tiene escapatoria la mujer o el hombre o el que sea, entonces no sirve, no lo podés rescatar hasta que su mente no madure y no despierte individualmente su mente etérica su mente física si vuelve a reencarnar, si ya está muerto su mente etérica tiene que despertarse en el etérico y me parece que es más fácil despertarse acá en el físico que en el etérico que es lo que está pasando el etérico se despierta acá y sale al rescate perdón, el físico el cuerpo físico la mente el cuerpo físico se despierta acá en este mundo se da cuenta del engaño y sale a conectarse con la mente con su mente etérica para un poco tratar de sincronizarse y arrimarse e integrarse que es el trabajo que hacemos en las sesiones de visión remota ir a explicarle a esa otra mente porque está dividida de esta mente ¿qué hicieron todos estos arcontes? nos partieron por la mitad dejaron al físico dejaron al etérico y una muralla en el medio una muralla interdimensional de la dimensión física a las dimensiones más sutiles te metieron un portón entonces ahora estamos cruzando esa muralla esa barrera para tratar de acercar a ambas partes con el componente luz traerlo también hacia el físico espiritualizar eso es espiritualizar el cuerpo eso es ser transformarnos en seres portadores de luz cuando te empezás a integrar vos ya empezás a ser un ser portador de luz venís a anclar un poco a la luz en el medio de tanta oscuridad es un trabajo faraónico pero bueno en algún momento hay que empezar hay que ser persistente todos los días un poquito un granito de arena como construir la pirámide piedra por piedra paso a paso centímetro a centímetro no hay otra no hay otra opción cada mente tiene que madurar por su cuenta no se puede ir a a cambiar una mente ajena no se no podés lo vemos en las sesiones cuando le hacemos sesiones a personas que son muy grandes y que han estado toda su vida creyendo en seres rezándole a las virgenes y todo eso por más que yo le hable y le hable y le hable en el etérico no entiende la persona sigue viendo a los Baphomet como seres de luz como a ángeles a el que lo sigue viendo porque ellos están a través de su creencia la están manipulando por eso la creencia que vos tengas instalada sirve para manipularte de ahí que don Malanga decía el humano está en una situación complicada pero bueno estamos viendo cómo salir y creo que vamos en buen camino cuestión de tiempo bueno queridos amigos espero que les haya gustado este cuento de Carlitos de Carlitos y don Juan es un este libro es muy muy motivador te ayuda a comprender cómo cómo se fusionan los mundos el físico y el etérico bueno un gran abrazo para todos y nos veremos próximamente chau un gran abrazo Gracias.